¿Qué tal? Yo soy Ojitos y esto es Breaking en Casa. En este episodio vamos a hacer un poco de footwork o downrock. Es lo que tiene el breaking que no tiene ninguna otra danza. Esto primero necesitamos hacer un calentamiento. La posición de nuestras manos de preferencia es con esta parte. Si nos cuesta trabajo o tenemos dificultad vamos a apoyar toda la mano, no hay problema. Pero de preferencia esta parte o aún mejor las yemas de los dedos. Hay que practicar un poco de flexibilidad para poder estar en esta postura, en cuclillas, a la que le vamos a llamar posición cero. Necesitamos también saber cambiar nuestro peso estando en esta posición. Primero vamos a calentar muñecas haciendo repeticiones, dándole un poco de peso, levantando nuestro peso con la fuerza de nuestros antebrazos. Después vamos a colocarnos en posición de plancha y vamos a levantar nuestro peso con los oscuros hombros. Vamos a calentar un poco los tobillos y pantorrillas. Vamos a hacer un poco de sentadillas lentos hasta llegar a esta posición. Vamos a estirar las corvas, la parte interna de nuestras rodillas, hasta donde llegue, respirando. Bien, nuestros cuadríceps que es el músculo que protege nuestra rodilla, hasta donde llegue y respirando nuevamente. Una vez que calentamos un poco vamos a empezar con ejercicios muy simples, batadas o kick outs hacia cada lado. Partiendo de nuestra posición cero vamos a balancear nuestro peso, colocar nuestra mano como ya dijimos y hacer una pequeña extensión de cada pierna. Vamos después a hacerlo con las dos piernas. Cruzado y pateado. Y hacia atrás. Vamos a practicar también este ejercicio básico que se llama hooks de enganchar una pierna con otra, llevando nuestro peso de lado a lado. Una vez que lo tenemos dominado podemos hacerlo en un solo movimiento. Nuestro primer ejercicio del downbrook que se llama one step, también se le conoce como coffee grinder o en español reloj. Empezamos de posición cero, vamos a arrancar con nuestro pie derecho, extendiéndolo, girando hacia nuestro lado izquierdo y vamos a apoyar nuestras dos manos para brincar nuestro pie y reincorporarnos. Ya que lo domine una vez voy a intentar hacerlo dos o más veces. De este paso surgen muchísimos más. Seguimos con otro paso bien elemental que es el six step. Para hacer uno, extiendo mi pie izquierdo, dos, hago un gancho con mi pie, tres, extiendo mis dos piernas con mi cadera un poco hacia el frente. Cambio mi peso, hago cuatro, hago un gancho con mi pie derecho, apoyo mi mano para hacer mi pierna izquierda se va hacia atrás, cinco, y pierna derecha se va hacia atrás, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es importante no quedar muy alejados, entre más cerca estemos más podemos dominar lo que hacemos. El six step es una base para de ahí nosotros impulsar nuestra creatividad. Nuestro siguiente ejercicio se llama sisis. Voy a extender una pierna, llevo mi peso hacia el lado de esta pierna, y hago un pateo, regreso, cambio, cambio, pateo. Hasta aquí vamos a dejar este video. Manténgase sanos. Paz. De México.